23 muertes shockeantes que suceden fuera de cámara en películas de terror. Escenas en donde no vemos la muerte explícitamente, pero cuyas horribles consecuencias llegan a perturbar nuestras mentes. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mal Gusto. Empecemos de menor a mayor, casi literalmente porque nuestra primer víctima es el bebé de Sid. Max Seed es un despiadado asesino serial, y uno de sus actos más aberrantes es este, dejar morir a este bebé solito en una habitación vacía. Por suerte no vemos su deceso ya que pasamos a una toma acelerada con el proceso de descomposición, que obviamente no puede mostrar. Les aseguro que es una secuencia bastante turbia. Gage, Pet Sematary. Gage corriendo hacia la ruta, un camión circulando a toda velocidad, una zapatilla volando por los aires y un ensordecedor grito que perfora nuestros oídos para alojarse indefinidamente en nuestras mentes. Una escena genial y perfectamente rodada para perturbarnos sin ser violenta o gore. Y siguiendo con infantes, tenemos a Georgie, de Funny Games. Como comprobamos en el ejemplo anterior, la muerte de niños es algo difícil de digerir. Por eso, es irónico que mientras el hijo de la familia muere por la escopeta de Peter, la cámara prefiere irse con Paul que está por prepararse un sándwich. Luego, la incomodidad de esta larguísima escena es desesperante. Y hablando de Georgie's, no podemos dejar afuera al de It, que por cuestiones de morbo va a ser el de la película del 2017. Una vez que su bracito ha servido de tentempié para el payaso, en una escena gore que nos impacta por no existir en la versión original, el niño intenta escapar. Pero Pennywise lo arrastra hacia la boca de tormenta y ya no volveremos a verlo con vida. Inmejorable inicio para este reboot del clásico de los 90. Billy the Mist. Uno de los finales más desgarradores del cine de terror. Cuando extrañas criaturas que se ocultan bajo una espesa niebla siembran el terror entre los habitantes del poblado de Brighton, David debe hacer lo imposible para proteger a su hijo Billy. Pero al quedar atrapados en un auto, el hombre entiende que deberá darle una muerte piadosa al niño antes de que éste sea preso de las criaturas. Solo vemos los disparos, pero éstos son la antesala para un final devastador. Bill, la casa de los mil cuerpos. Un grupo de infortunados amigos es víctima de los Firefly, una de las familias psicópatas más horrendas del cine de terror. Y si ya de por sí la tortura que sufre este pobre muchacho es más que espeluznante, el resultado final y lo que Otis hace de su cuerpo es una imagen difícil de quitar de la mente. Al parecer, Billy no es un hombre muy afortunado si de películas de terror se trata, porque el tercero de la lista es Bill Brown, de Friday the 13th. La muerte de este consejero no es que nos vaya a traumatizar mucho, pero sí es una lección de que si te llamas William o Bill y estás en una película de terror, lo mejor sería que vayas contratando a un buen servicio de sepelio. Para ir cerrando el biliverso de muertos fuera de cámara, tenemos a uno de mis personajes favoritos de Depredador. Billy Soul se enfrentó al Yautja en lo que prometía ser una batalla épica, pero los realizadores prefirieron dejarnos solo con el grito agónico del soldado, deceso que seguramente todos lamentamos. Para continuar con los gritos de agonía, tenemos a Christian de Midsommar. Cuando las llamas comienzan a abrazarlo, el director Ari Aster decide abandonarlo en medio del espanto y mostrarnos a los habitantes de Arga imitando los gritos desesperados de Urf e Ingmar. Por último, la sonrisa de Dany es la macabra confirmación de una venganza consumada. Último momento. Parece que a los aliens no les gustó la inclusión de sus enemigos depredadores en la lista y no quisieron quedarse afuera, así que se presentan con dos muertes que molestaron, y mucho, al fandom de la época. Sí, porque luego de sobrevivir milagrosamente a Alien 2, la teniente Ripley, Corporal Hicks y la pequeña Newt entran en criostasis para su viaje de regreso a la Tierra. Pero al comienzo de la tercera entrega, nos enteramos la triste noticia de que Newt y Hicks fallecieron durante el sueño, dejando a Ripley sola en medio de un planetoide prisión repleto de peligrosos convictos y de una nueva criatura alienígena. 11. Pam, The Texas Chainsaw Massacre. En esta oportunidad, la víctima es Pam, quien tras brindarnos una de las escenas de captura más icónicas del cine de terror, es colgada de un gancho de carnicero y forzada a ver cómo despedazan a su amigo. Luego, la veremos intentando escapar de un freezer y ya no volveremos a saber de ella. No podría asegurarlo, pero se dice que fue el ingrediente proteico de esta cena. Larry Cotton, Hellraiser. Seguimos con las familias distópicas. Larry es el cariñoso y protector padre de Christie, hombre cuyo único pecado fue el tener un hermano miserable y el casarse con una lasciva y perversa mujer capaz de hacer cualquier cosa para recuperar el amor de Frank, su cuñado y amante. Por eso, es triste cuando Christie llega a casa desesperada en busca de su padre y descubrimos que ahora es Frank quien habita su piel. Si el video te viene gustando, te invito a que me dejes en comentarios qué muertes que suceden fuera de cámara te resultaron shockeantes. Pueden ser algunas de las que nombré o de las que voy a nombrar dentro de un rato en el video o incluso algunas que no haya nombrado, porque seguramente me estoy olvidando de muchísimas. Pero bueno, eso hacerlo dentro de un ratito, porque ahora seguimos con... Randy Mix, Scream 2. Un personaje que aportó un toque distintivo, Scream, por sus referencias de metacine y que nos hizo sentir identificados con él en este juego de creer que siempre sabemos qué debe hacerse y qué no en una película de terror. Su muerte fue un tanto sorpresiva y dejó un vacío difícil de llenar para las próximas películas. Michael en Dawn of the Dead. Para cuando el film va culminando y empezamos a creer que veremos un final feliz en este amanecer de los muertos, nos enteramos que Michael ha sido mordido por un zombie y se nos rompe un poco el corazón. Como Ana, que se queda contemplándolo a la distancia mientras Michael toma la última decisión de su vida. El ruido del disparo funde a negro la imagen y es el preludio de que el horror aún no ha concluido. Heather Donahue, The Blair Witch Project. Bueno, técnicamente en este metraje encontrado todas las muertes son fuera de cámara, pero la de Heather es la más significativa ya que es la que nos revela la veracidad de las historias sobre la misteriosa fuerza asesina que existe en el bosque. Nuestra protagonista ingresa a una casa abandonada en medio del bosque solo para encontrar a Mike Williams, su compañero, de frente al oscuro rincón de un sótano. Luego de la histeria y los gritos, un silencio y una cámara al piso nos exponen al vacío de la muerte. Long Walk 86. Sinister. Otra cinta en donde hay varias muertes fuera de cámara, y más significativas que esta que voy a nombrar incluso. Sin embargo, voy a elegir esta de la podadora porque no necesito de ninguna violencia gráfica para asustarme. Y mucho. Cuando se va a ejecutar la muerte, salta directamente a la reacción de Ellison, pero el sonido que acompaña a la imagen y el poder de nuestra imaginación la hacen lo suficientemente espeluznante para helarnos la sangre. Adam. Saw. Aunque con el correr de la saga se mostró un cuerpo entre descompuesto y momificado, aún genera debate entre los fans respecto de si el personaje está muerto o no. Pero yo creo que sí. Y en la primera entrega, lo último que vemos de él es su grito segundos antes de que John cierre la puerta. Una muerte espantosa que me dejó con una sensación de vacío y confusión como pocas veces he sentido viendo una película de terror. Y hablando de muertes que no sabemos si sucedieron o no, tenemos a una de las más desesperantes del cine, me atrevería a decir. Y me refiero a Lindsay, o mejor conocida como la chica de en medio en The Human Centipede. Con Katsuro degollándose por delante y Jenny muriendo de una infección por detrás, solo nos queda esta imagen desoladora de quien seguramente correrá la misma suerte que sus compañeros. Josh Hostel. Esta muerte me voló la cabeza en su momento por la tortura del talón de Aquiles, pero la había olvidado y volví a recordarla hace poco cuando hice el video de las 8 muertes más perturbadoras del cine de terror. Y un suscriptor me la recordó. Les dejo una tarjetita al video por si quieren verlo. El deceso se consuma con esta imagen que no necesita de gore para ser estremecedora. 20. Y una peli que no es necesariamente de terror, pero con una muerte que seguramente ustedes van a compartir que haya agregado, es la de Tracy Mills en Seven. Ya desde que el asesino que se hace llamar John Doe se entrega, suponemos que algo va a salir mal. Pero el giro de trama final y cuando nos enteramos de qué hay adentro de la caja, nos parte al medio. Mezcla de desaliento, pena, impotencia e ira. Mucha ira. Y sí, creo que yo también me hubiese convertido en el séptimo pecado capital haciendo lo mismo que David. Katie Embraer. Y hablando de Seven, ¿qué película te viene a la cabeza si te digo Seven Days? Sí, The Ring. Esta es una de las escenas que más me aterró en una sala de cine. Acá no vemos la muerte de Katie, pero el rostro de la pobre estudiante resulta tan espeluznante que queda impreso en nuestras mentes. Megan. Y si hablamos de imborrables rostros de espanto tras morir, solo voy a mostrar este barril azul del film Megan is Missing. Lo que hay en su interior, lo dejo para sus ojos. Cheryl Dempsey, The Book Keeps It Apes. Esta es la muerte que me hizo pensar en hacer este video. La chica secuestrada, luego de ser recuperada, insiste en decir que su amo, quien la mutiló y dejó por ocho años, realmente la amaba y que volverá por ella. Es desgarrador cuando la nota termina diciendo que Cheryl se suicidó jurando su amor inmortal hacia él. Muerte a la que no le hacen falta imágenes morbosas o brutales para dejarte un desalentador vacío existencial. Y con esto concluimos con un nuevo capítulo de Mal Gusto. Si llegaste hasta acá, no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que se viene en futuras ediciones. Saludos y hasta la próxima.